me escuchan es un problema que he tenido ahora disculpen no era lo que lo que estaba planificado ok let me share my screen again y estamos por acá me dicen si ven mi pantalla do you see my screen ok thank you bueno ya habíamos hablado un poco de esto ok eso es un poco de mi vamos a hablar ahora sobre lo del grupo del whatsapp el grupo de whatsapp ustedes van a encontrar ayuda pues del equipo en el corporativo en cuanto a las tareas que tengan que hacer ustedes tienen que trabajar una plataforma de ejercicios y van a encontrar soporte con ellos al igual conmigo si tienen alguna duda sobre algún ejercicio en cuanto gramática vocabulario y pues voy a tratar de de ayudarles si no estoy muy ocupadito durante el día que a veces estoy ocupadito pero no más tenga espacio yo les ayudo vamos a hablar un poco de español ahora yo sé que me van a disculpar por eso yo sé que ustedes están acá por una clase en inglés pero las generalidades tienen que quedar pues muy claras vamos a hablar sobre las tareas y evaluaciones es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente o sea en el número pues como quien dice tiene que pasar con 8 las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase puede adelantar contenido también en la misma plataforma ahí están los enlaces para que usted pueda trabajar los contenidos que están en PDF y pueda investigar usted sobre ellos y a la vez ir avanzando ir estudiando todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente y esto es es así verdad es una es una norma así que pues hay que trabajar esto de esa manera antes de las 12 verdad así como se me sienta así antes el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital o sea pues yo también puedo compartir con ustedes cierto material o pues bien todo el material que está ahí y material extra alguna pregunta alguna duda sí perdón perdón tengo una duda este yo vi que un amigo en INSAFOR tuvo una una noticia unas clases virtuales igual que estas sí pero a él se le dificultaba subir las actividades aquí no hay dificultad para subir o sea si no la puedo subir por la plataforma puedo subirla por otra vía pregunto porque ya ya yo ya viví esto una vez con un amigo está el equipo de inglés corporativo creo que la chica que nos va a estar ayudando nos brindó su nombre no sé ella debe estar en el chat yo no recuerdo cualquier inconveniente que ustedes tengan con la cuestión de la plataforma deben de preguntar acá al grupo y ahí sale es Emily Ramírez es la chica que nos va la señorita que nos va a estar ayudando cualquier inconveniente que usted tenga con la plataforma o alguna duda abóquese a ella y nos va ella nos va a ayudar ok ok en cualquier momento lo puede hacer muy bien ¿algo otra duda? muy importante eso verdad que que si hay un soporte verdad técnico para para nosotros ahí inclusive para mi persona también ellos son de mucha ayuda para mí ahorita que no podía entrar pues me ayudaron vamos a ver acá bueno ¿cómo vamos a desarrollar esto? en la semana uno vamos a cubrir sección uno y sección dos de nuestro contenido ¿qué quiere decir eso? que en los cuatro en las cuatro clases primeras que van a conformar la semana uno vamos a cubrir la mayor parte de la sección uno más bien la sección uno y la sección dos sí pues de la mejor manera ¿verdad? o sea sí se cubren todos los contenidos eso no hay pero como hemos comenzado día miércoles debimos haber comenzado hace dos días por eso vamos a trabajar día viernes vamos a trabajar este viernes y el que viene la siguiente semana en la semana dos igual vamos a tener la semana dos la sección tres y viene el midterm ¿qué es el midterm? un examencito pero el examencito ya está en la plataforma ustedes lo van a tomar y pues ahí se va a quedar registrada ¿verdad? su nota no le voy a enviar yo ni ya está elaborado ¿verdad? ahí está y pues es de realizarlo nada más al igual que en la semana uno y la semana dos vamos a trabajar día viernes para completar las ocho clases que corresponden a la semana uno y a la semana dos ¿verdad? cuando lleguemos en la semana tres entonces esta semana pues como quien dice volvemos a nuestro horario normal de lunes a jueves y en la semana cuatro es la sección cinco y el examen final ¿dudas? ¿preguntas? ¿todo claro? ¿is everything ok? sí quedó muy claro gracias bueno bueno gracias a ustedes equipo muy bien ok entonces continuamos normas de convivencia pues vamos a mantener nuestro micrófono en silencio a menos que pues queramos eh hablar ¿verdad? en cualquier momento usted puede puede eh preguntar eh solo profe o teacher o mister martínez eh tengo una duda o o también un aporte ¿verdad? todo es bienvenido porque esta es su clase este es su momento para usted para que usted practique su inglés para que usted consulte y de esa manera pues vamos a ir progresando eh en en relación a la lista de asistencia van a haber dos momentos en los cuales voy a tomar asistencia asistencia al inicio y al final otro elemento del de las normas de convivencias que debe eh usted siempre está registrado con su nombre completo debe tener su cámara encendida porque sucede que algunos como que bueno he tenido alumnos que están como en penumbra ¿verdad? que yo está bien oscuro solo solo se ve que brillan unos ojos yo no sé si es eh no no sé a veces hasta uno siente como que es una película y no 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 se le ve la cara entonces yo les recomiendo pues que que un una lamparita por ahí para poderle ver eh la participación activa por favor eh eh pues si no participamos en la clase recuerden somos somos bastantes es un grupo muy bonito bastante grande pero cuando hablamos de participación activa también tenemos unos momentos en los cuales conformamos grupos porque las actividades en grupos pequeños pues se abordan de mejor manera sea el hecho de una conversación sea el hecho de un ejercicio de gramática y pues entre todos lo resuelven se da un tiempo digamos cinco minutos seis etcétera para que en grupo ustedes trabajen e interactúen entre ustedes es ahí donde se le pide también que sea activo ¿verdad? hay que ser activo recuerde que estamos aprendiendo un nuevo idioma y pues los errores son válidos es nuevo esto es nuevo para nosotros así que por eso necesitamos hablarlo entre todos porque hay personas que comprenden más rápido otras medianamente rápido y otras tardan un poco entonces si nos ayudamos entre todos pues ahí comprendemos todo por igual el uso del chat el uso del chat muy importante usar el chat de grupo para poder interactuar acá entre nosotros ya sea mi persona con ustedes ustedes conmigo o entre ustedes levantar la mano al momento de hay un icono por ahí ¿verdad? un emoji o que es el que usamos para pedir el chance de hablar y pues esto pues también muy importante al igual que las anteriores mantener respeto respetar la opinión de los demás recuerden estamos aprendiendo un idioma y pues salen malas pronuncias unas pronunciaciones tal vez no es la idónea pero así vamos aprendiendo ¿verdad? entonces al igual de respetar la opinión de los demás y todas las preguntas acá son válidas al igual todos los aportes son bienvenidos ¿hay alguna duda o algún aporte sobre esto? no ok vamos a ver si continuamos aquí estamos hablando un poco sobre las políticas de asistencia asistencia al 80% de las clases avanza y desarrollo de plataforma de aprendizaje esta fecha no es la la correcta así que la vamos a omitir creo que es donde comienzan mis mis problemas miren nosotros comenzamos ahora ¿verdad? 18 bueno siguiendo ¿verdad? los horarios establecidos ya lo tenemos es una hora completita 60 minutos obviando el problema que tuvimos ahora mantener la cámara encendida con duración de 60 minutos ok 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 Ok. Trabajar ejercicios en plataforma de clase para obtener su diploma como módulo 1. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, claro que sí. Muy bien. Ok. Sí, muy bien. Ahora vamos a entrar un poquito en materia ya de lo que nos corresponde como clase. Vamos a... Tengo un par de ejercicios acá que necesito que trabajemos. Y pues para ustedes ya se les hace familiar esto, ¿verdad? La vecindad, Ariel. ¿Sí? ¿Quiénes? No hay problema si alguien de la... de su familia quiere incorporarse. No hay problema. Aquí, inglés es para todo, ¿verdad? Aquí, entre más sabemos, mejor. Así que no se preocupen. Vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes ya se pueden en alfabeto? Pero sí, pero sí, ¿verdad? Está valido. En el chat, ¿me pueden confirmar ahí, por favor? ¿Me confirman en el chat? Joe, ajá, ya dice. Ajá. Bueno. Kathy, Laura. ¿Quién más? Ok. Ya voy viendo a quiénes les vamos a preguntar. Excelente. Muy bien. Esto es básico, ¿verdad? El alfabeto es básico. Es de las primeras cosas que tenemos que aprender. Vamos a ver. Ah, bueno. Ese es casi el 100%, Juan. Es como quien dice, ya se lo puede. ¿Quién más? ¿Quién más? Eso, excelente, José. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lourdes, excelente. Bueno. Si ustedes observan acá, está la pronunciación. Eso es de mucha ayuda. Quiere decir de que puedo tomar una captura, ¿verdad? Guardarla, recortar la imagen y luego comenzar a repasar, ¿verdad? Estudiar. Entonces decimos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, B, W, X, Y, Z. ¿Me ayuda alguien, por favor? No soy bueno hablándolo, pero voy a probar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, B, W, X, Y, Z. Muy bien. Muy bien. W, ¿verdad? W. Vamos a ver a alguien más. Muy bien. Ok, ya. perfect very good thank you andrea okay a b c d f g s j k n o p q r n c u v w x very good thank you vamos a entrar más en materia vamos a ver jennifer levantó la mano o jennifer eras tú la que acaba de la que acaba de participar sí no no pero sí quería ah muy bien le tengo otra le tengo otra laminita ustedes vamos a parar acá con esto y le tengo otra laminita que es son de 10 of the week ok vamos ok days of the week 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 monday to stay wetness day thursday birthday saturday sunday ok thank you muy bien excelente ahora vamos quiero que me escuchen porque si si los conocemos verdad ya hemos eh tenido como alguna retroalimentación sobre los días de la semana pero a veces se nos olvida un poquito verdad una una letrita de más una letrita de menos vamos quiero que me escuchen con atención so pay attention please monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday ok vamos a ir despacio mire aquí es monday 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 correcto ahora porque me porque tanta letra y al pronunciarlo muy poca letra aquí hay unas que se llaman silent letters y tenemos acá que en Wednesday la letra D y la E no suenan por eso se escucha Wednesday digamos que nosotros cruzamos la D y la E solo nos queda W-E-N-S Wednesday W-E-N-S-D luego acá esta TH suena una Thursday 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 tiene que sacar tiene que sacar la lengua para pronunciar ok no tiene que sacar la lengua para pronunciar Thursday Thursday no va a sacar toda la lengua tampoco verdad no está peleando Thursday 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 vamos a poner de perfil para que usted pueda ver ese ese sonido sale así mire Thursday 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 hay muchas hay muchas palabras en el idioma inglés que tiene este el sonido TH por eso es importante aprenderlo yo le voy a enviar a usted algún tutorial para que usted ejercite ok porque lleva un poquito de dedicación de trabajo bueno aquí todos amamos el Friday verdad todos aman Friday ya Friday ya estamos ya on the weekend ya party family friends ok y pues llegó Saturday verdad llegó Saturday Saturday no me va a decir Saturday ya no me diga ya no me diga Saturday ok para de sufrir no más Saturday ok no Saturday es Saturday Saturday y de último tenemos Sunday 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 very good good pronunciation una vez más o alguien no puede entrar Monday Monday Wednesday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 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 Sunday 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 very good thank you muy bien vamos a pasar a nuestra última laminita aunque veo que ya casi no nos queda chance por pasar lista y tenemos the month of the year yo voy primero ok January February March April May June July August September October November 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 and December ok repeat after my beautiful voice January February 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 March 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 April 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 May May June 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 July July August August September September October 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 November December 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 y si quieren agregarse pues que se agreguen es una horita me disculpo de nuevo por los problemas técnicos que estuve al inicio pero esperemos que mañana comencemos con nuestra clase a la hora indicada y de manera normal, vamos a pasar lista permítame que está cargando ahí estamos ok ok aquí está ok Alejandra María presente thank you Alexis Emanuel Alexis no Amada Amada Lourdes presente thank you Andrea Susana presente thank you Brenda Sofía presente thank you Brian Alexander no Claudia 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 Lisset Claudia Lisset Claudia Lisset David Roberto present 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 thank you Esteban Otoniel presente thank you Eunice Abigail presente thank you Flor de María Quijada presente thank you thank you Glenda Glenda Carolina Glenda Carolina presente Gerber Manuel presente presente thank you Ingrid Morena presente presente Jefferson Alexis presente 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 thank you Jennifer Selena your teacher ok thank you Jennifer Yamilet no no Jennifer Nouset Presente Jennifer Yudith Presente Jessica Maribel Presente José Ignacio Presente José Víctor Jocelyn Jennifer Juan Antonio Presente Thank you Juan Aide Presente Presente Thank you Kathy Jordana Presente Kevin Alexander Presente Kevin Stanley Presente Thank you Laura Virginia Presente Luis Alejandro Luis Alejandro No Presente Presente Ah perdón Ok Aquí estamos Muy bien Ok My friend So That That is all Si Creo que si Hello En el En el chat Escucharon unos presentes Que dicen que no le funciona el micrófono Ah muy bien Ya voy a revisar eso Entonces bueno pues Los dejo hasta acá Que sigo 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 trabajando Entonces ok Muchas gracias Mañana a las 8 Gracias a ustedes Ok Good night Good night See you tomorrow Good night See you tomorrow Good night Good night Good night my company Bye Bye